INNOVACIÓN AYER Y HOY QUE LOS OCUPAMOS PARA RESPONDER LAS MISMAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE CADA UNO DE NOSOTROS TENEMOS. EL BIG DATA TIENE DISTINTAS ACEPCIONES. GENERALMENTE UNA CONDICIÓN DE CALIFICACIÓN PARA HABLAR DE BIG DATA ES QUE TENGAMOS CANTIDADES, MAGNITUDES DE DATOS QUE YA NO GENERAN DESAFÍOS PARA ALMACENARLO Y ANALIZARLO EN EL FONDO. TAMBIÉN TIENE QUE VER CON LA COMPLEJEDAD DE ESOS DATOS. O sea, PARTE DE LA GRACIA ES QUE HOY DÍA TENEMOS DATOS QUE MEZCLAN EN EL MISMO LUGAR INFORMACIÓN DE LA BIOLOGÍA DEL CUERPO HUMANO CON INFORMACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS, DE LAS OPINIONES, DE LAS ACTITUDES DE LAS PERSONAS YA, QUE ESO ES UN SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJEDAD. Y UN TERCER NIVEL DE COMPLEJEDAD LO QUE PASA A NIVELES AGREGADOS, PODÍA SER ESO CIUDADES, ESTADOS, PAÍSES, ETC. DONDE ESTÁN LAS CULTURAS, LOS ESTADOS, LAS ECONOMÍAS. EL BIG DATA LO PODEMOS OCUPAR DE MUCHAS MANERAS PARA ELABORAR POLÍTICAS PÚBLICAS. UNA DE ELLAS ES SIMPLEMENTE APROVECHAR DATOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTÁN DISPONIBLES Y OCUPARLOS PARA PREDECIR COSAS. POR EJEMPLO, PODÍAMOS QUERER PREDECIR EL RIESGO QUE TIENE UNA PERSONA DE CAERSE Y FRACTURARSE LA CADERA. PODÍAMOS QUERER PREDECIR LA PROBABILIDAD QUE TIENE ALGUIEN DE DESARROLLAR ALZEIMER Y LEVANTAR UNA BANDERA ROJA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA CUANDO ELLOS TIENEN UN DETERIORO COGNITIVO LEVE. PODÍAMOS TAMBIÉN OCUPAR DATOS QUE SON COMPLEJOS QUE NOS PERMITEN ENTENDER COMO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN IMPACTOS QUE NO SON IGUALES PARA TODAS LAS PERSONAS. PODÍAMOS VER COMO ESTOS IMPACTOS CAMBIAN ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SEA POR FACTORES CULTURALES O SEAN POR FACTORES BIOLÓGICOS, POR EJEMPLO, QUE HACEN QUE LAS POLÍTICAS QUE ESTEMOS IMPLEMENTANDO NO LE PEGUEN DE LA MISMA MANERA A TODOS. SI QUEREMOS CONTROLAR, POR EJEMPLO, LA CANTIDAD DE ALCOHOL QUE CONSUMEN LAS PERSONAS Y PONEMOS UN IMPUESTO AL ALCOHOL O UN PRECIO MÍNIMO A LA VENTA DE ALCOHOL, ESE TIPO DE MEDIDAS VA A TENER IMPACTO DISTINTO EN GENTE DE ALTO INGRESO Y DE BAJO INGRESO, PERO TAMBIÉN VA A TENER UN IMPACTO DISTINTO EN GENTE QUE TIENE UNA MAYOR PROPENSIÓN GENÉTICA A DESARROLLAR ADICCIONES, POR EJEMPLO, VERSUS PERSONAS QUE TIENEN MENOR PROPENSIÓN GENÉTICA A DESARROLLAR ADICCIONES. LO FUNDAMENTAL ES QUE EL BIG DATA VA A SER OCUPADO PARA GENERAR INTELIGENCIAS ARTIFICIALES Y PARA AUTOMATIZAR MUCHOS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE HOY DÍA REALIZAN PERSONAS. ENTONCES, ALGO QUE PODEMOS ANTICIPAR ES QUE MÁS O MENOS LA MITAD DE LAS OCUPACIONES QUE HOY CONOCEMOS VAN A DESAPARECER EN UN PERÍODO NO MUY LARGO, ESTAMOS HABLANDO DE DOS DÉCADAS. ESO VA A GENERAR MUCHOS DESAFÍOS, UNA TREMENDA OPORTUNIDAD, PORQUE PODEMOS DESHACERNOS DE OCUPACIONES QUE SON RUTINARIAS, PELIGROSAS O SIMPLEMENTE ABURRIDAS, Y REEMPLASAR ESE TIEMPO POR OTRAS COSAS. PUEDEN SER NUEVAS OCUPACIONES, TODOS NECESITAMOS TRABAJAR, PERO LA VERDAD ES QUE NO NECESITAMOS NECESARIAMENTE TRABAJAR 8 HORAS, ENTONCES TAMBÉN PODEMOS 8 HORAS DIARIAS, PODEMOS AUMENTAR EL TIEMPO QUE DEDICAMOS A OTRAS ACTIVIDADES. ENTONCES QUIZÁS UNA DE LAS PREGUNTAS MÁS IMPORTANTES, YO CREO PARA EL FUTURO DE NUESTRA SOCIEDADES, EN QUÉ VAMOS A OCUPAR ESE TIEMPO EXTRA, QUE SE VA AL PRODUCTO DE LA AUTOMATIZACIÓN, DE LA ROBOTIZACIÓN, DE MUCHAS TAREAS QUE HOY DÍA DESEMPEÑAN PERSONAS. INNOVACIÓN AYER Y HOY INNOVACIÓN AYER Y HOY